Amigas y amigos, continuamos. Hemos sido testigos durante este fin de semana de la expulsión de Miguel Rodríguez Torres de su propia cárcel que él construyó, que él diseñó en el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Luego de que le cambió el nombre, lo que era la extinta Sevin y la DICIP, quiero decir, y él ahora ha gozado de un beneficio del cual nosotros desconocemos cuáles puedan ser los resultados posteriores. Con nosotros, una amiga de esta casa, Patricia Andrade, presidenta de Venezuela Warriors Foundation, es una organización que ha certificado, sustanciado la persecución y tortura que se ha ejecutado dentro de Venezuela y uno de los periodos más oscuros de la tortura y persecución contra la disidencia y estudiantes venezolanos fue protagonizado y encabezado por quién? Miguel Rodríguez Torres. Patricia, gracias por estar con nosotros. En este caso es grato estar, pero no por los cuentos que nos tienes que brindar, sino porque es que hay muchas historias que certifican la tortura que ha hecho Miguel Rodríguez Torres. Bienvenida. Exactamente, gracias. Rodríguez Torres fue el artífice desde los servicios de inteligencia de diseñar un aparato represivo que persiguió, torturó, encarceló, sembró evidencias contra personas inocentes. El aparataje que había para poder perseguir y llegar a una persona, todo ese aparataje fue diseñado por Miguel Rodríguez Torres. Él tiene sus manos manchadas de sangre. Hay un caso que no puedo olvidar que es el caso que fue uno de sus primeras víctimas, llamada Germán Delgado. Ese caso es atroz. En el 2004, Germán Delgado le tienden una trampa. Él acude a una cita y fue llevado al Cebis, donde sufrió una tortura atroz. Él cuando lo liberan para que vaya a los calabozos, cuentan los presos que él estaba temeroso de que se le acercaran. Casi no podía caminar, no tenía ni siquiera fuerza de abrir la ducha. Esto no lo podía hacer. Y con todo que casi lo matan, porque Rodríguez Torres necesitaba una información. Se lo vuelven a buscar y él no regresa. Obviamente los del Cebis no terminan de torturar y lo matan. Esa es una muerta que tiene nombre y apellido y se llama Miguel Rodríguez Torres. Y él es una persona tan perversa. Ese no es el único muerto. Es tan perverso que él podía hacer eso, ver la tortura y pedir un trago de un whisky y tomárselo mientras veía como la persona... Esto no son especulaciones tuyas. Esto está certificado por las denuncias que han sido sustanciadas dentro de la organización y ante organismos internacionales. Todo. Y de ahí es que él empieza a perseguirme porque desde el primer preso político empecé a registrar. Porque cuando él llega al Cebis en el año, creo que 99, 2000, y de ahí se queda por varios años, él empezó a... los presos políticos estaban en unas condiciones inhumanas. O sea, el maltrato físico, las condiciones inhumanas, la presión psicológica, empezó a minar la vida de los presos políticos. Él era... y además los que llegaban... por ejemplo, una vez se fugó el Boyaco. Se les fuga al mismo Cebis. ¿Tú recuerdas eso? Por supuesto. Sabiendo que era responsabilidad de sus mismos funcionarios, él empieza a torturar a los presos políticos que no tenían nada que ver. Y él lo sabía. Entonces, los iban llevando a un cuarto de uno en uno, los iban torturando de la forma más de verdad bestial y criminal, y los dejaban para que fueran testigos de cómo torturaban al resto. O sea, los que iban entrando en cola. Miguel Rodríguez Torres tenía una facilidad para maquinar la maldad, la sangre, la tortura, el asesinato, pero él lo hacía bajo una frialdad. Yo no entiendo, Patricia, ahora, en este caso, el producto de esta negociación a través del cual intervienen intereses internacionales, porque hay que destacar también que Miguel Rodríguez Torres ha sido informante de la DEA. Y él ha informado durante cuando Chávez era presidente, él informaba a los agentes de la DEA las operaciones de droga y antidroga que existían en Venezuela por debajo de la administración del expresidente Hugo Chávez. Además de ello, una investigación que este servidor hizo precisó la obtención de 14 millones de dólares preferenciales por intereses de Miguel Rodríguez Torres a través de una empresa de distribución de alimentos acá localizada en Estados Unidos. Es más, hay muchas cosas que contar de Miguel Rodríguez Torres. Yo no lo vi torturado en esta foto. No, 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 no. Él le salió muy fresco, más fresco que una lechuga. De hecho, yo culpo a estos medios genuflexos venezolanos que siempre nos quisieron vender la imagen del sufrido y la imagen de... proyectando aquella imagen. Cuando él salió más fresco que una lechuga, me indignó, si te quiero decir, y te voy a dar los nombres, ¿cómo es posible que los líderes venezolanos que nos dicen, ven a marchar, ven a hacer esto, sean los que intercedieron por esta y no por, por ejemplo, los policías metropolitanos que llevan 20 años presos, sabemos que son inocentes y ellos no mueven un dedo por esos presos, pero por Miguel Rodríguez Torres sí. ¿Consideras tú que esta carta, porque es a partir de donde salen estos nombres, esta carta, de acuerdo a información que también este servidor maneja y el equipo de producción, fue redactada por el propio Jorge Rodríguez? ¿Te sorprendería esto? No, para nada. Recúrate que él se jugaba, Miguel Rodríguez se mueve entre la oposición y el gobierno, y esto te lo muestra. Lo otro que me sorprende, que el gobierno de los Estados Unidos fue parte de los mediadores. O sea, la administración Biden, mediando por quien nos persiguió, nos torturó, y no tiene ninguna, ningún buen, no hay ningún buen indicio de que Miguel Rodríguez Torres va a hacer algo a favor de Venezuela. ¿Qué es eso? Mi temor, Patricia, es que la figura de Miguel Rodríguez Torres vaya a ser forzada a exponerse como un preso político. Tenemos un minuto para ello. ¿Qué argumentos podemos exponer a la comunidad internacional para que este argumento sea?